Creo que todos los que estamos aquí nos hemos llegado a preguntar alguna vez ¿Cómo es que se verían las plantas del Plantas Contra Zombies 2 si estas estuvieran en el primer Plantas Contra Zombies? Ya que aquí las plantas tienen un estilo algo más serio y detallado Mientras que las de Plantas Contra Zombies 2 son algo más tiernas y caricaturizadas Y como últimamente han estado añadiendo varias plantas del PVZ1 al 2 Es momento de invertir los roles Así que les traigo ¿Cómo es que se verían las plantas del PVZ2 si estuvieran en Plantas Contra Zombies 1? Esto gracias a varios mods del juego Sin más empecemos con el video Vamos a comenzar con una planta que todos conocemos, amamos y que en lo personal es de mis favoritas El genial e increíble Bong Choy Nuestra primer planta peleadora del segundo juego Y una de las mejores plantas del antiguo Egipto sin ninguna duda Esta increíble planta se vería así si estuvieran en el primer Plantas Contra Zombies Viéndose realmente muy bien en este estilo Es algo más serio, menos infantil y con unos golpes muy fluidos Además de que se ve algo más fuerte que la del segundo juego Ya que cuando recién iniciamos sus golpes no causan demasiado daño Y aquí acaba con un zombie normal de unos cuantos puñetazos En lo personal este Bong Choy tiene uno de mis diseños favoritos en este estilo Ya que se ve muy genial y bastante más intimidante Me encantaría que en verdad estuviera en el primer juego Es una barbaridad lo bien que se ve lanzando puñetazos contra los zombies Se ve que en el primer juego seguiría estando igual de God que como en el segundo Pero ahora tú dime, ¿Cuál versión de Bong Choy te gusta más? ¿El original del PVZ 2 o la nueva versión implementada en el Plantas Contra Zombies 1? Luego tenemos otra planta, a Lanzadizantes Primitivo Una planta del Pantano del Jurásico Que en el Plantas Contra Zombies 2 es de mucha utilidad Por su genial y útil habilidad de empujar y aturdir a los zombies Que se encuentren en su camino Que ahora en el estilo de los veteranos del primer PVZ En donde se ve algo más simple y en donde tiene unos ligeros cambios Ya que a pesar de que sigue conservando esa genial habilidad Que es muy útil de hacer que los zombies se vayan para atrás Solo que con la pequeña excepción de que ya no empujará a los zombies con tanta frecuencia Y tampoco los aturdirá tanto Llegando muchas veces a ser solo un Lanzadizantes con un poquito más de daño Pero también tienes la suerte de que tal vez empuje a unos zombies de vez en cuando Y sumando todo esto a que también es algo más caro al costar 250 soles Se puede decir que sufrió un gran nerfeo en el Plantas Contra Zombies 1 A diferencia de Bong Choy que en lo personal me encanta en ambas versiones Pero tú que opinas, ¿Cuál Lanzadizantes Primitivo es el que te gusta más? Vamos con una planta del futuro lejano ahora Con el frijol láser Esta planta con poderes que tiene la capacidad de disparar unos rayos láser que salen de sus ojos Para así atacar a los zombies de toda la línea que esté enfrente de él Siendo capaz de acabar con muchos zombies al mismo tiempo Y eso además de tener un nutriente que es realmente muy bueno Y bueno, al pasarse el Plantas Contra Zombies 1 se vería muy nerfeado Porque necesita ir disparando muchísimas veces y atacando Para tan siquiera acabar con un zombie común Que no es para nada fuerte Aunque se ve muy bien en apariencia Debido a que cuenta con unos detalles muy buenos y de muy buena calidad Hay que decir que le hicieron muy débil en el Plantas Contra Zombies 1 Aquí sin ninguna duda prefiero el del PVZ 2 por causar algo más de daño Posteriormente les traigo ahora a un productor de sol del Plantas Contra Zombies 2 A la flor lunar La flor que nos da una porquería de soles cuando está sola Pero conforme vayamos poniendo más plantas sombrías junto a ella Para que ésta las potencie Se vuelve mucho más útil Ya que empieza a soltar una gran cantidad de soles Y al pasarse el primer juego Adquiere un diseño un tanto más sencillo Y sin tantos detalles A diferencia de otras plantas ya vistas en el video Pero con animaciones bastante fluidas y bien elaboradas Aquí su habilidad cambia mucho Debido a que solo va a ir lanzando soles En diferentes cantidades de manera aleatoria A veces dándonos muy pocos soles Y otras veces dándonos una cantidad muy buena de ellos Y otra diferencia es que aquí Al no haber plantas sombrías No crea casillas potenciadoras Siendo muy diferente a la original En cuanto a habilidades al menos Ahora vamos con algo rápido Con la pequeña lechuga iceberg Otra planta del antiguo Egipto Que tiene una habilidad muy simple La que consiste en que cuando la plantemos Ella congelará al primer zombie que se pare sobre ella Dejándolo inmóvil por unos pocos segundos Llegando a ser útil en algunos momentos críticos de la partida Que al pasarse a plantas contra zombies clásico Es bastante parecido Siendo en mi opinión el más exacto al original Viéndose muy muy parecido Y pues su habilidad es prácticamente la misma En donde solo congela unos breves segundos a un zombie La única diferencia es que ahora Se ve como una pequeña explosión Con la palabra cerebro congelado Si la traducimos en español Vamos ahora con explotonuez La pequeña planta defensiva Que se encarga de dejarse morir Al ser comida viva Aguantando muchas mordidas Para después de ser devorada Explotar para eliminar a todos los zombies Que se encuentren cerca de ella En un área de 3x3 Y bueno A pesar de que ya salga en el PVZ1 En la bolera De una manera muy rápida Aquí la vemos de una manera Más similar A su versión Ya como planta oficial En Plantas vs Zombies 2 Ya que aquí la vemos Con esa explosión Algo graciosa Que tiene en su cara Además de que el color rojo De su cáscara Disminuye un poco Y que cuando lo van comiendo Poco a poco Hasta explotar Hace una explosión Como la de una petaceta Se ve muy bien Con este rediseño En el mod En lo personal Me gusta más que el original Bueno Ahora tenemos Otra productora de soles Al florecimiento dorado Una planta premium Que cuesta dinero real En Plantas vs Zombies 2 Y que aquí tiene la habilidad En el que al momento De ponerla Va soltando una ráfaga de soles Que es muy útil Para poner más plantas Y bueno En el primer juego Podemos notar Algunas cosas distintas en ella Como la diferencia En su diseño La forma de las flores Que tiene en su cabeza Que no son como De Plantas vs Zombies 2 Y lo peor Es que aquí Ya no cuesta 0 soles Sino que su precio Se eleva bastante Ya que cuesta 100 soles Dándonos una ráfaga De soles Con una menor cantidad Aunque al menos Aquí esta planta Es gratis Y no nos cuesta Nada de dinero Luego en el video Tenemos una planta Muy olvidada Por los fans De la franquicia La remolacha tremenda Una planta Que no es muy tomada En cuenta Y muchas veces Pasa desapercibida Que tiene la habilidad De que en un área De 3x3 Va impactando Unas ondas de sonido Que hacen un poco De daño A los zombies Que se encuentran Cerca de él Siendo muy parecida A la gasoceta Del primer juego Pero al pasarse A Plantas vs Zombies 1 Tiene un diseño Muy feo En lo personal El peor de todos Los vistos en el video Hasta ahora Viéndose como un dibujo Sencillo Pero aquí está algo Mejorada Ya que hace bastante Más daño Eliminando a un zombie Común De una manera Muy sencilla Solo que ahora En vez de disparar Ondas de sonido Dispara esporas Como una gasoceta Mejorada Y con una skin Diferente Después veremos Aquí al tiraguisantes El pequeño lanzaguisantes Que desbloqueamos Con semillas Que cuenta Con la habilidad De poder lanzar Guisantes Para arriba Y que tiene La capacidad De disparar A cualquier zombie Sin importar La línea O con lupna En la que este Se encuentre Llegando a ser Algo útil Cuando no tenemos Más plantas En el mapa Que nos defiendan Aquí en el estilo Del primer juego También se ve Muy genial Aunque a diferencia Del plantas Contra zombies 2 En la que antes Tenía un diseño Muy tierno Pero al pasarse Al primer juego Cambió por completo Ya que se volvió Más serio Aquí igual A pesar de verse Como los lanzaguisantes Normales Los que tira Causan algo más de daño Así eliminando A un zombie común Con menos ataques Que un lanzaguisante Normal Estando así Muy a la par Con su contraparte Del segundo juego Solo que aquí Tiene una diferencia Muy grande Y esa es Que solo lanzaguisantes En una línea No ataca todo el mapa Así que por eso Prefiero el de plantas Contra zombies 2 Pero tú dime ¿Cuál te gusta más? Después tenemos Aquí otra mención rápida Al uracol Una planta Que en su juego De origen Cuesta unas cuantas gemas Esta planta Funciona como un terbolador Solo que sopla Únicamente En una línea Y empuja A todos los zombies Que se encuentren de ella De regreso a la primer casilla Pero además de eso Los ralentiza Por unos breves segundos Pudiendo ser muy útil En ciertas circunstancias Y pues bueno No hay mucho que decir En su otra versión Es una calca Muy parecida a la original Solo que con un diseño Que es algo más Amigable en mi opinión Mientras que en el otro Se ve un poco más serio Algo muy raro Que sea al revés En esta ocasión Otra diferencia Es que aquí su empuje Es algo más débil Y ralentiza a los zombies Por un periodo de tiempo Algo más breve A diferencia del PVZ2 Donde lo sopla Con una mayor fuerza Nos vemos Chau Ya dime si quieres Estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen Que tú sí me quieres Pero tus palabras no Y al chile y al chile Die iglesia Gracias.